Hola, soy Kaya, princesita indígena. Estoy muy feliz de poder compartir este bonito trabajo conjuntamente con Grupo Joquihuas de Cotacachi y también poder construir una bonita amistad con todos los muchachos. Estoy muy contenta y agradecida por ser parte de este proyecto. Espero y aspiro que este trabajo que hemos realizado con mucho cariño sea el agrado de cada uno de ustedes. Y recuerden, pidamos a nuestro señor que todo esto se termine pronto. Cuídense y protéjanse. Se les quiere su amiga Kaya. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!